MENTES CAMPEONAS Ya están aquí Fíjate, vamos con la primera, Villalpano. Fíjate cómo se hizo lo que están pensando. Fíjate, aquí el de rojo está pensando. No ha sacado ninguna llave. ¿No las tendrás por aquí? Y el de azul está pensando. No sé, pero tú sigue buscando. Síguele, síguele. No, no, mira esta, Villalpano, de fútbol. Fíjate, el de azul está pensando. Me hizo una muy buena barrida. Y el de rojo está pensando. ¡Uf! Casi la mete. Vamos con la que sigue, Villalpano. Che, che, que este. Aquí el que está brincando está pensando, güey. Esto es un buen festejo. ¿No? Y el que está a la derecha está pensando. Si como cachabatea, le picho el hotel. Como brincó. Vamos con la última, Villalpano. Fíjate, el de blanco está pensando, güey. La pelota es mía. Y el de atrás está pensando. La voy a meter en el aro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!